Con esto me despido, amigos míos, gracias por estar acompañándome con una velada tan hermosa. Esta canción es la última que canto para ustedes y dice así. Me van a ayudar ustedes a cantarla. ¿Cómo dice? Para no ardar el secreto, porque te amo y me amas. Y a alguien debemos ser discrecos. Te voy a cambiar el nombre. En base a lo que has traído. Ahora que llamarás gloria, lo tienes bien merecido. Queremos darnos un beso, enspeñados en la luna. Sé que como te confieso, las quiero como a ninguna. Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llaves como te llaves. Para mí tú eres la gloria. Eres secreto de amor. 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 Veré a mí de la gente, no me díes. No sufrires, no me llames, aunque me ames, delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo ¡Temor! Eres secreto de amor Eres secreto de amor Igual no cambiaste el nombre, pero no cambió la historia Te llames como te llames, para mí tu vida es la gloria Eres secreto de amor No sufrires, no me llames, aunque me ames, delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo ¡Es un castigo amor y es un dolor! Eres secreto de amor Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, cosa para mí es la gloria Eres secreto de amor Eres sujeto de amor Eres sujeto de amor Eres sujeto de amor